Norman Reedus accidentalmente confirma la existencia de Death Stranding 2 Además de que SEGA sostiene que Sonic Frontier será un título de 10 Yo soy Asher Ya saben, viernes Y estas son las bro de BG News Arrancamos con noticias que tienen que ver con Suda51 Y es que al parecer conoceremos su más reciente título a finales de este año En un stream de NetEast Connect dio a conocer que sabremos cuál es su proyecto a futuro A finales de este mismo año ¿Tú qué crees que sea, Sergio? No More Heroes 4 No, ya No More Heroes, ya no mames Yo haría Killer8 Habló de Killer7, que le gusta mucho Oye, Killer7 está disponible en plataformas actuales? No ¿No te gustaría que estuviera disponible en plataformas actuales su mejor juego? Ojalá lo relanzaran, está en PC creo Sabes que estaría chido también que lanzaran de alguna manera Snatcher Pero ahora qué tal que fuera un juego totalmente realizado como Snatcher Y no solo una radionovela Que de hecho la radionovela por ahí Nuestro buen amigo Artemio Urbina Pues estuvo trabajando en la traducción Y está disponible en YouTube Todo lo máximo era tener unas pinches playeras serigrafiadas que tenían pistolotas con alas ¿Cuál es el ojo de Yabuki? Y creado por verdaderas leyendas que han trabajado en este género Este proyecto que tiene el nombre clave de Project 3-3 Está siendo desarrollado por banda que estuvo trabajando en la serie de Mana Por ahí también en Xenoblade En Pokémon El diseño de este mundo está siendo realizado por Nobutero Yuki A quien conocemos por El diseño de Chrono Cross Que pues tiene opiniones ahí encontradas Porque hay banda que dice No era Toriyama Pero pues también a los Le quedó bien A los fans de Vision of Scaflowne Pues ahí como que les cayó como anillo al dedo La música está siendo compuesta por el grandísimo Hiroki Kikuta Que al día de hoy aún siento pinche pena De que cuando fuimos aquí a Javar a entrevistarlo Este nos pichó la comida ahí ¿Cómo se llaman? ¿Vaquitas? Este Sergio ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese restaurante? Estaba rico Tenía como una carnita Es que allá le dicen Hamburger A todo lo que tiene que ver con No necesariamente el pan Sino solo el pati O sea la carnita Y me acuerdo que ahí le echaron como un gravy sabrosón Comimos todos Este Folky y yo le tupimos chingón Este tierrita ahí Pues se vio mal Se vio discreto Un curry Y de repente a la hora de pagar la cuenta Hiroki Kikuta Pinche tipazo Dijo yo pago pendejos A ver pinches Este Mexas Yo les pago cabrones Y al día de hoy Yo sostengo Que su mejor rola Es Different Roads De Trials of Mana Pinche rolón Y todos los soundtracks que ha hecho Mi compa Hiroki Ahí estaremos Para este Project Tri Tri Por ahora no está confirmado Cuál será el estudio Que estará desarrollando Este título Pero pues por ahí sale el nombre De Furio ¿Qué hacen Sergio? Furio es una compañía Que hace figuras Y muchas chingaderas en Japón Bueno El proyecto llegará a Playstation 4 Y Nintendo Switch Y dicen que lo veremos a finales De este año En noticias de mi buen amigo Artemio Urbina Los organizadores de Retro World Expo Dieron a conocer el día de ayer Que estará una conferencia De mi buen amigo Artemio Hablando de su proyecto MD4A Esta expo será el 27 y 28 de agosto Que son fin de semana Si no me equivoco Y pues ahí estará Dando este conferencia Dando este Tomándose fotos Y para quienes no lo sepan Artemio es muy querido En todo lo que es El desarrollo De pues nuevas maneras Y preservación De juegos clásicos Y pues este proyecto de MD4A Sirve precisamente Para eso Para llegar a más exactitud En lo que tiene que ver Con la representación La manera en que jugamos Desde la perspectiva del audio Porque eso nos permite ver Pues claramente Cómo es que O qué tan fiel Puede ser Como una emulación O qué tan fiel puede ser Este Cualquiera de estos proyectos A lo que es Pues la fuente original De cómo se escuchaba Un Genesis Cómo se escuchaba Un Super Nintendo Cómo varía Y todas esas cosas Y pues toda la banda Que desarrolla Este tipo De programas Este tipo de emuladores O inclusive Este proyectos más grandes Como Mister Pues agradecen muchísimo Que existan Este tipo de herramientas Para que La precisión Con la que se representan Los juegos Sea mayor Además En esta expo Estarán presentes Carlos Y Daniel Pesina Que si ustedes No los conocen Pues estuvieron A cargo De disfrazarse Y la chingada Hacer todos los movimientos De Mortal Kombat Y pues la neta Yo siempre Desde que Club Nintendo No se callaba el hocico Hablando de los Pesina Pues siempre los he visto Como leyendas Y pues ojalá Nos demos una vuelta Por allá Tú qué dices Sergio Esperemos que podamos pasar Vamos a Connecticut Ahí a pasarla suave A acompañar a nuestro amigo Artemio Y pues también En una de esas Hasta comprar juegos Clásicos Cómo no Toma dos En Estados Unidos Están mucho más caros Los juegos Y este Mejor vamos a Rock Show Hay que ver Hay que ver En noticias de Nintendo Switch Online Fíjense que con la llegada De Kirby 64 Actualizaron el emulador Y eso nos da un chingo de gusto Que bueno Porque la neta Es que desde que empezó Hasta ahorita La banda de Nerd De Nintendo de Europa Pues ha escuchado bastante Las quejas De que si la niebla Estaba muy clarita Que si no Que si no se veía Como Nintendo 64 Y pues al parecer En Kirby También le metieron mano Dentro de los cambios Que tiene este emulador Fíjense que por ahí En Star Fox Se ajustaron la gama Que tiene que ver Con la Pues cómo se ven Los colores Qué tan vivos Qué tan saturados O qué tan desaturados Se ven también Por ejemplo El Nintendo 64 Cuando trabaja con bitmaps Puede llegarse a ver Bastante raros Por ejemplo Estos juegos que estaban Desarrollados Para 240p Cuando los estiran De repente el bitmap Se ve como pasteloso Como si estuviera No solo estirado Pero se ve como borroso Y pues se supone Que trabajaron ahí Para que se viera Un poquitín mejor Que realmente Pues es medio imposible Realmente hacerlo Sin Scanline Porque pues estos gráficos Estaban hechos Para verse en 240p Pero pues se agradece ahí Que hagan el esfuerzo La banda de Nerd De que se vea Un poquitín mejor Ya veremos Cuál será El próximo juego Que llegará A este servicio De Switch Online Para Nintendo 64 Tengo entendido Que ya estaban anunciados Algunos Como Paper Mario Algunos ya llegaron Otros Otros todavía Falta Todavía falta un ratito Pero este ¿Cuáles de los que habían mostrado Sergio no han llegado? ¿Sabes? Mira, ahorita están Banjo Kazooie Doctor Mario Fecero Kirby Mario 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 Paper Mario Ya había llegado ¿Verdad? Ahí está Yoshi Story Ya está Mira hace falta Por ahí Creo que ya Creo que de todos Los que habían Como en el anuncio Ya O sea Lo que vendría Sería algo Completamente Nuevo Que desconocemos Y es por eso No, tierra Híjole Mischief Makers Van Gaio Cruising USA Eh, Cruising USA Estaría perra Cruising ¿Cómo? Me encanta que la tierra Canta raspos Pasando a noticias de SEGA Fíjense que dicen Que Sonic Team Ha estado trabajando Arduamente En que Sonic Frontiers Cuando eventualmente salga Puse a un título Que la crítica Lo reciba con dieces Y yo digo Híjole Tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque Lo que hemos visto De Sonic Frontiers Se ve Como algo Muy fuera De Como tono ¿No? ¿No sientes tú Sergio? No, siempre he estado culero Sí, Sonic nunca ha respetado Ninguna línea Entonces Este Pues también ¿Sabes qué es lo único Que yo les pido? Que esté divertido Que sea Este Algo Que Que también En muchas ocasiones Siento que Sonic Que por más que lo amo Como que quiere Que lo obedezcas ¿Cuál es tu Sonic Favorito Sergio? Sonic 2 Sonic 2 es un buen juego Sonic Adventure 2 También Sonic Adventure 2 No es un buen juego Los de 10 Los Rush Adventure Fíjate que acabo de jugar Porque Sergio también Y yo estuvimos grabando Videos De nuestra colección De Game Boy Advance Y los Sonic Advance Los tres están Perrísimos Saludos ahí A la banda de Dimps Que también Además de hacer Sonic Están Este Involucrados En Street Fighter Tu serie favorita Sergio Que by the way Este ¿Puedo dar noticias De Street Fighter o no? No Ok No Pues nosotros Le deseamos Toda la suerte A SEGA En que Sonic Frontier Sea un gran título No solo para que nosotros Lo disfrutemos Sino para que todos Los fans de Sonic Puedan Este Recuperarse Del putazo Que es ver A Ugly Sonic En la peli de Chip y Dale Lo cual confirma Confirma una vez más Que pues todo Todo fue un No Quien sabe No sabemos O sea También que simplemente Se cuelguen De un suceso Que se convirtió En un fenómeno Debido a tanta gente Quejándose del diseño Culero Y que eso Pues lo hayan ahora Hecho rentable Pues simplemente Habla del puto Sistema capitalista En el que vivimos Que no necesariamente Sigue Ninguna Este Regla Que tenga que ver Con Lo que se debe hacer O lo que no El capitalismo Voraz Simplemente Se encarga De explotar Cualquier cosa Sea buena O mala Y para cerrar En una Supuesta noticia Que confirma La existencia Y desarrollo De una secuela De Death Stranding Hay Norman Reedus En una entrevista Que Norman Reedus Es Sam Porter Bridges Y pues Ya ven Que anduvimos De pendejos Mensajeros Llevando cajas De un pinche lado A otro En el juego Y un chingo De cosas También Como ver A Guillermo del Toro En una bañera Este Confirmó Y soltó la sopa Acerca de Que pues sí Al parecer Está en desarrollo Que también Yo tengo mis dudas Porque digo Norman Reedus Si se ve como una persona Que podría ser tan distraída Como para simplemente En una excitada De esas De que se había mamado Cierto alcohol Antes Este Andaba volado Y como que se Ahí Soltó la sopa Pero al mismo tiempo También podría ser Que simplemente Ya tenía como un contrato Para que Si de tener éxito El juego Ya tuviera como Apalabradas secuelas ¿Tú qué dices Adro? ¿Si existe Death Stranding 2? ¿O crees que no? Sobre todo Basándonos en las ventas Del primero Si existe Si existe Dice Si O sea Eso significa Que el próximo Proyecto de Kojima Productions ¿Tú dices que es Death Stranding 2? ¿Tú? Ojalá En México Me estás diciendo Que Guerrilla Después de Forbidden West Está trabajando Otra vez En un título Para Kideo Kojima Tienes que andan Contratando ellos Ah o sea Pero ¿Tú crees que Si sea Décima Engine O crees que sea Otra madre? Si Una versión chida Bueno Bueno Usted lo escuchó Aquí En BrodeBG News Que Adro Confirmó La existencia De Death Stranding 2 Y Sale En 2042 ¿O cuando crees que salga? En el Play 7 Por ahí En el Play 7 Dice Adro Pero bueno Pues quien sabe Que será De esto Usted díganos Ahí en los comentarios Si usted cree que es cierto O falso El tema De que exista Una secuela De Death Stranding Hasta aquí Llegamos con las noticias Banda No dejen de checar Todo el contenido Que tenemos Aquí en el canal Y también en Brode2 Manolito Anda muy prendido Ahí que hamburguesas Y que la chingada Chequen Las aventuras Que se Va con Adro A mamarse Cantidades Obscenas De comida Y Este ¿Qué les mandas decir Para el fin de semana Sergio? Este Jueguen Mucho Jueguen Jueguen mucho Disfruten De Obi-Wan No Obi-Wan Es hasta la que sigue Ah Obi-Wan Hasta la que sigue Llega ahí A la Fortnite Este Que Switchport ¿Qué es Sergio? Que trae Nuevos Trajecitos Nuevos trajecitos Ahí en Nintendo Switch Sports Banda Pásenle un excelente Fin de semana Jueguen mucho Salúdenme A sus Familias A sus amigos A todos Díganle Oye que Asher Te mandó saludos Arre Saludos Pásenla suave Yo soy Asher Y por supuesto Efectivamente Fonalab Hey